Música Por favor Música Yo soy tu vida, mi pecho La vida me va a tocar tanto Para después de los sueños Vaya a comer y se lo amamos La vida chiquita y chiquita Se dueña de mi corazón Hoy me desame el mundo Como la dedicación Y ahora yo Como los padres me han querido De mi bendición Es la necesidad La plaza grande Por la mi feliz Con tu vida de mi bendición Con el tiempo De mi sueño De suerte sin los padres Por la mi feliz De mi bendición No se incluye Oye, que si nos oyes, que si nos oyes. Oye, 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 que si nos oyes. Yo no soy de tu niña, darás por más, ilusión a más Yo no soy de tu niña, darás por más, ilusión a más La verdad es que soy amada, que haces en ese millón Quedan es pegar tu más, a ver que se te cae en mi corazón Quedan es pegar tu más, a ver que se te cae en mi corazón Y un abrazo grande para toda mi gente linda, con amor Para mi gente bailadora ¡Hace bien, no! ¡Fue, fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!